Calero, mande, dame las llaves de este carro y un arma, ¿para qué? Para no dejar pistas, imbécil Oriana, basta, yo no voy para ninguna parte, prefiero que me mates aquí antes de seguir con tu jueguito Mira Eduardo, ¿sabes qué? No estás en posición de exigir, o vienes conmigo o se muere tu hermanita y tu papito, ¿qué decides? Métalo Y ponle el cinturón de seguridad ¿Qué pasó, Eddie? Vas muy incómodo Oriana, no más, para el juego, por favor, para el juego No, es que tú no has entendido, esto no es ningún juego, Eduardo Fiste tú el único que quiso jugar cuando decidió abandonarme a mí por esa marginal Bueno, patrona, ¿y ahora qué hacemos? Sígueme ¿A dónde me llevas? Ya lo verás Yo sabía que ese matón de pacote ya no sabía manejar Oriana, por favor, por favor, detente, ¿qué pretendes? Tú lo dijiste muchas veces, que había ido demasiado lejos ¿Y sabes qué? No te creí cuando dijiste que no me ibas a denunciar Te lo juro porque es que yo no te voy a denunciar, pero por favor, detente Tú lo que quieres es irte a México, encontrarte con esa malnacida Ariana, ¿qué vas a hacer? Baja la velocidad Se acabó, Eddie, se acabó tu odio, se acabaron tus frustraciones, se acabaron tus mentiras Y se acabó tu amor Baja la velocidad, Ariana, nos vamos a matar Tú dijiste que yo había perdido, tienes razón, perdí, perdí, pero tú tampoco vas a ganar No, 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 no Gracias por ver el video.